Música Aquí reportándose el 777 con la novedad que estamos en la transmisión que en cierta forma para que no hay derecho, no más en cierta forma controlando aquí en esto que es una gran cuarentena, que parece cuarentona. No hombre, en cierta forma. ¿Qué pasó chatita? ¿Qué pasó? Ay, aquí no más estoy buscando a mi doroteo, doroteo. Se ha perdido, así chatito, gordito, morenito, se llama toroteo, ¿no has visto? ¿Cómo que doroteo? Toroteo. ¿Toro? Sí. ¿Y por qué toro? Es toro, mira pues. No, ¿cómo es posible que en cierta forma, no hay derecho chatita, usted que, no hombre, tiene que andar con sus guantes, que tiene que andar con su barbijo, así como este de acá, ¿cómo es posible que esté usted en cierta, no puede ser chatita? Ay, es que he salido apurada pues, me he olvidado mi barbejo, mi alcohol, mi gel, es que se pone eso, es que te voy a contar, me había dejado una notita colada en el refrigerador el doroteo. ¿Y qué decía? Dice, esto no funciona a mi barbejo, ahí dice. He hecho la prueba del refrigerador a todo lado, funciona normal, ¿qué cosa no le funcionará? No, no hombre, la relación que tiene usted con él es lo que no funciona. Ay, estaba entiendo mal hoy. Ay, también te voy a contar, estaba caminando con mi hijito así chiquitito, en la calle, y me dice, pues mamá, mamá, mira, ahí está la señorita, la chota, que nos ha quitado al papá, me dice. Yo le digo, ay, hijito, nos ocultaré, más por ahí nos devuelve al refrigerador. Pues no hay derecho, chatita, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿por qué caminando por la calle? Usted me dijo que tiene ahí la familia, que en cierta forma, la suegra, no hay derecho. Sí, ahora también te voy a contar, esta mañana estaba yendo ahí al mercadito un ratito, le he visto a mi suegra, le estaban pegando grabis siempre entre dos. ¿Entre dos? Sí, yo no me he metido. ¿Por qué? No, sería demasiado abuso pegar entre tres. ¿Cómo es posible que usted ande con esa situación? Ahora, mire, acá no está el torroteo, estamos en una transmisión para nuestra tía Zaburro. Ay, mira, mira, qué lindo, ay, mira, ay, mira, cantiflita, te voy a seguir contando, pues. Cuénteme. Ahora, te ocurre, yo una vez te he visto a vos. ¿A mí? Sí, sí. Pero eso era mucho más antes, como quien dice, hace tiempo ya ha pasado. Sí, este, cuando ha llegado de Argentina, ha llegado todo con su chacha y suya. Yo me fui para Argentina, porque allá, como quien dice, en cierta forma, hace orden de siete. Sí, pues, has llegado con toda tu marca, ¿te acuerdas? Pues claro que sí, uno tiene la marca, ¿verdad? Que se compra sus cuestiones, pues, zapatos Adidas, pantalón Adidas, que polerita Adidas, que, 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 todo Adidas, chatito. Sí, pero usted sabe qué significa Adidas. Pues, ¿qué significa Adidas? Porque, en cierta forma, es la marca internacional conocida a nivel mundial, internacionalmente conocida, Adidas. Pero, ¿vos no sabes qué significa Adidas? ¿Significa asociación de indios dispuestos a sopirarse? ¿Ya? O sea, como quien dice, usted, me hagas desde su puerquito, no hay derecho, Chocita, nomás en cierta forma. Usted buscando a Doroteo. Acá no está ningún Doroteo. Acá, como quien dice, y ahora que no lo encuentra, ¿qué piensa hacer? Ay, pero bueno, pues, voy a trabajar en dos de, de mi casa, nomás, pues, de empleado, Domestika. Pues, o sea, que usted, como quien dice, es empleada. Sí, yo he historiado. Pero me dijo que había sido inteligente y que, aparte de buscar, como quien dice, no hay derecho. Mire, le voy a decir, usted me dijo que, en cierta forma, estaba buscando a Doroteo. Ahora que no ha encontrado a Doroteo, ¿qué piensa hacer? Ahora estoy buscando otro. ¿Otro? Sí. ¿Ya se ha encontrado? Sí, lo he encontrado. ¿Acá en la transmisión? Sí. ¿Y quién es? El camarógrafo ya. ¿Cómo que? No hay derecho si el camarógrafo tiene esposa. Ay, pero vamos a decir, pues, que me preste. Además, Dios ha dicho que hay que compartirlo de él. No, 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 en ese sentido. Ay, pero no, de él, y él dice, amados los unos encima a los otros. No, amados los unos a los otros. Ah, ¿sí, verdad? Entendí mal, ¿eh? Aparte de eso, el camarógrafo tiene su esposa. Ah, ¿sí? Sí, pues, por eso vamos a decir que me comparta. ¿Cómo que me comparta, chatita? Usted está muy mal. Aparte de eso, al camarógrafo le gusta gente preparada, como quien dice, conocimentada, como quien dice, licenciadas, en cierta forma, abogadas, doctoras, no sé. Usted no tiene la capacidad ni la secuencia, es decir, nombre. Pero yo estudio, dios, y preparada, yo fui licenciada. Ay, ¿usted es licenciada? Sí. Licenciada en... Inascepcia. ¿Y cómo es eso, acepcia? Es aso doméstico, pues. Usted es empleada doméstica. Sí, caballero. Eso no es licenciatura. Ah, ¿no es? No, pues, a ver, ¿cómo ha salido de la universidad? Limpiando y salido. Limpiando. Y si usted fue a la universidad, como quien dice, tiene conocimiento. Ah, ¿sí? A ver, vamos a probar su capacidad. Ya está. Como quien dice, vamos a probar su intelecto. Como quien dice, a ver, vamos a hablar de algo simple. Ya. Algo sencillo. Ya está, va a probar. Dígame, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Empate es puente. Sí, sí, como que empate es nombre. A ver, dígame, 3 por 10. ¿Promoción no filta a la vuelta? No. ¿Y 4 por 4? Ah, su camioneta de mi hijita. ¿Cómo, cómo? ¿Qué su camioneta 4 por 4? O sea, que tiene camioneta todavía. De marca, se ha comprado su camioneta. ¿De marca? Sí. ¿Y qué marca es? Es marca Soseki. ¿Sosiki? Sí. ¡Sosiki! Ah, eso era. Oye, me equivoco. Usted sí que me tiene como que dicen las ascuas. Y entonces, no hay derecho. ¿Cómo es posible que en cierta forma nombre... A ver, dígame. ¿Sabe algo de lenguaje? Sí. A ver, pregunta. Vamos a ver. Dígame dos palabras que lleven tilde. Ah, fácil. Pues, Matilde y Clotilde. No. ¿Y cómo que Matilde y Clotilde? Hablemos de tiempo. Ah, ya. Dígame, ¿qué tiempo del verbo es yo amo? Presente. Muy bien. ¿Qué tiempo del verbo es yo amaré? Otro. ¿Qué tiempo del verbo es yo amé? Pasado. O sea, que hay tres. Futuro, presente y pasado. Honesto, no sé. ¿Uno más? Sí. Pues, a ver, ¿cuál es? Es este... A ver, ¿qué tiempo del verbo es amar sin ser amado? ¿Amar sin ser amado? Sí. Pues, no sé. Tempo pérdido, pues, no, mire. ¿Cómo que? Y ahora, ¿ví? Se pone a temblar. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Ya? ¿Por qué está temblando? Ay, no, eso es mi táctila, pues. ¿Cómo que táctila? Este es mi celular. Eso se llama vibrador. Ah. Y no se dice táctila. Ay, ¿qué se dice? Pues, se dice táctil. Pero lo mismo, caballero, táctila. No. Pues, no, hombre, ¿cómo es posible? Lenda, ha vencido. Y con esto habla mi hermana hasta la España. ¿Hasta España? Sí. ¿Y cómo habla? Hasta esto nomás, así, chata, chata, chata. Eso se llama messenger. Ah, también tiene marca. ¿Marca? Sí. ¿Pues qué marca es? Esto es marca Huawei. ¿Cómo que Huawei? ¿Será Huawei? Ah, sí, equivocó a Huawei, tiene axil. Ah, y también tiene para sopapear. Sopa... Sí. No, sopapear, chulita. Guasapear. Por eso, pues, eso. Me han dicho guasapear. No. Vas a guasapear, te han dicho. Ay, ¿y para quién están llamando? Mejor conteste su llamada. ¿Aló? ¿Hi? ¿Emma Nengui? ¿Ah? ¿Cómo se está? Ya no me digas. Ya no me digas. ¿Qué ha pasado? No me ha dicho nada. ¿Cómo que no me ha dicho nada? Yo no entiendo por qué usted no tiene nada de conocimiento, como que no tiene nada de preparación, no tiene... Hablemos de algo sencillo. A ver. Dígame usted si en cierta forma conoce la cuestión esta de los zofranes. Hace ganas que puedes. A ver, facilito. Ya. Dígame al pam-pam. Vino, vino. Dime con quién andas. Ah, te digo qué zapato te pones. No. ¿Y el que madruga? Más tarde le das sueño, pues. No, usted está mal. A ver, cría cuervos. Ah, ya tendrás muchos hoy. No. ¿Y si el río suena? Ah, los piscales están festejados. No. ¿Qué mal no, viste? ¿Cacerolas? Sí, estás ahí. No, hombre, usted. A ver, el último. Dígame. ¿Más vale pájaro en mano? Ah, qué pájaro en topo. Ay, no, no. ¿Cómo que? Oiga, usted. Muy bien. Usted mucha confianza. Puede pensar la gente que usted y yo somos marido y mujer. Ay, no. Yo no alzo, son sierras. No, oye. Solamente hacemos dos cosas. Ah, sí. Trabajar. Y dormir. No, no dormir. Ay. Trabajar y actuar. Ay, sí, era. Trabajar. Usted siempre anda con su situación. No puede ser. Mire, yo lo voy a decir. Acá delante de la gente que nos ve allá en la ciudad de Oruro, mandemos saludos y recomendaciones. Ah, sí, hablan de recomendación, pero yo no he traído mi para responder. ¿Cómo que? ¿Usted no trajo? No. Pues un policía siempre anda precavido. Tenga su barbijo. Ah, esa vez. Tenga su alcohol en gel, porque es muy importante. Cholita, para que usted siempre esté protegida, tiene que andar con su alcohol en gel. Ah, ahí está, pues ahí está. Claro que sí. Sí, recomendaciones para la gente linda de la ciudad de Oruro. Ah, claro que sí. Bueno, a todos los ororeños, mis rechazanases, les pido así a ponerse el barbijo. No sé, estoy aprendiendo. También ponerse ese alcohol, ¿alcohol, no? Alcohol en gel. Ah, ese alcohol en gel. Pero no alcohle, no, ese alcohol no. Ah, no. El alcohol en gel. Ahí estaba pensando tomarme alcohol seco para desinfectarme todo. Bueno, a todas las choletas simpáticas que están mirando aquí, pero bueno, quiero decirles que hay que quedarse en caseta nomás, hay que vivir, ¿qué vamos a hacer para nuestros wawens, los que tienen wawens y los que no tienen para sus madres también, ¿no? Por supuesto que desde luego que sí, nomás también queremos, pues, la despedida, Cholita, dele su despedida. Bueno, conmigo será, hasta otra oportunidad, vamos a estar volviendo con más novedad. Chau, sato. Muchas gracias, pueblo de Oruro, por despedirnos con esto que es muy importante para mí. Escúchelo, por favor. Es el que antinulas en esta vida a quien la sociedad destinó a sufrir, pues tiene que hacerte reír, aunque tenga el alma partida. Con esta sonrisa fingida, tiene penas que ocultar, si el cantinulas pudiera hablar y contar sus amarguras, hasta las almas más duras llorarían junto a él. No les pido más, tan solamente un humilde y cariñoso aplauso para este artista boliviano, orureño, a short en es que... ¡No! 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 Que bonita es mi rochita, tiene el cuerpo de mordella Pantalonas botaditos, zapatillas con resorte Me da ganas de besarla, me da ganas de apoyarla Me da ganas de besarla, me da ganas de apoyarla ¿Qué pasó amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere vacilar? Dime que yo soy tu amor, te quiero ¿Qué pasó amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere vacilar? Dime que yo soy tu amor, te quiero Esa chica ya me quiere dejar, esa chica ya me quiere dejar Por vago y atorrante me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar, esa chica ya me quiere dejar Por vago y atorrante me hace sufrir Espérame en el baile que si voy a ir, la joda está bien fila y no la puedo perder No, no llegó, no llegó Me quedé descolgado y por ahí me enteré Me vacila, contenta, con otro querer Si, me engañó Esa chica ya me quiere dejar, esa chica ya me quiere dejar Por vago y atorrante me hace sufrir Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Libertador de Bolivia. ¿Verdad? Ahora que también a nuestro expresidente le aumentaron un apellido. ¿Sabía usted? Claro. Por ejemplo, él era Juan Evo Morales. Su último apellido es Mita. Juan Evo Morales. Ahí mamita. No hay derecho, ¿verdad? Pues un saludo especial para toda la gente linda de Oruro y muy contentos, muy felices de estar en esta transmisión en vivo. Queremos hacer llegar de parte de los más sonados un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Voy a contar un par de chistes para terminar y agradecer siempre a toda la gente que nos está sintonizando en esta oportunidad. Bueno, a propósito, una persona siempre tiene que estar alegre, contenta, feliz, ya que hay personas que siempre andan enojados, aburridos, renegados, preocupados. No, pues usted tiene que estar alegre, contento y feliz. La vida se ha hecho para eso. Y si usted está en casita, pues trate de hacer, no sé, bailar, reír, cantar, porque la risa es muy importante para la salud. El organismo del ser humano cuando ríe produce lo que se llama la endorfina y la endorfina puede calmar cualquier clase de dolor. Incluso la risoterapia ha llegado a sanar enfermedades como el cáncer. Es bueno estar alegre, la risa es salud. Entonces siempre andan alegre. Hay gente que anda siempre enojada, abusida, renegada, de todo y de nada se niegan, se niegan hasta para caminar. Ven a alguien, viene una señora, dice, señora, déme la hora, cómprese sus el ojos. ¿Cómo es posible? Un niño que está caminando siempre tiene que estar usted alegre, contento y feliz. La habilidad es muy importante. Hoy en día hay gente que no puede hacer nada, hasta para vender son son sus. Hagas anzuelado, están ahí al lado. El lado. Se está disipiendo el lado. El lado. No, usted tiene que ser activo, agarre su helado, venda helado, helado, chupate, chupate, chupame, chupame. Helado, helado. Bonito es vender helados y hasta cuando vendes pan, hasta cuando vas a buscar trabajo. Hay gente que ni buscar trabajo sabe. Anda, toca la puerta de la empresa. Gerente grandote, ¿qué pasa? Señor, trabajito estoy buscando. Para son sos no hay. Ya, señor, gracias. El otro busca letrero. Se necesita, chico. Ahí golpea. Gerente grandote. ¿Qué pasa? Señor, por el lecherito y vinilo. Lléveselo. Ya, cabrero, gracias. ¿Qué vas a hacer con letrero? Qué lindo sería que tengas esto que se llama la palabra. El poder de la palabra. Dígame usted, ¿cuál duele más? ¿Un puñete bien dado o una palabra bien dicha? La palabra. El puñete no alcanza. La palabra traspasa. Entonces, hable. Comuníquese. La expresión, como quien dice, el hablar es muy importante. ¿Verdad? Cuando usted, por ejemplo, vaya y entonces golpea la puerta. Gerente grandote te grita, ¿qué pasa? Ah, usted también grítele, pero con educación. Señor gerente, usted es mi mayor, yo soy su menor. ¿Qué es eso? ¿De qué pasa? ¿Ah? O sea que usted viene y me grita acá. Sabe muy bien. He venido acá porque me han dicho que necesitan un empleado muy trabajador. Soy muy buen trabajador. Acá está mi documento. Léalo rápido. Porque el tiempo es oro y el oro no se consigue rápido. ¿A qué hora vengo mañana a trabajar? ¿Qué diré el gerente? ¿No? Quieren estar ahí y entonces tal vez dirá, uy, qué bien habla este joven. Mejor que él se quede. Yo me voy a buscar trabajo. La comunicación. El poder ser hasta para enamorar. Es una chica linda, enamora bonito. Hay gente que no puede ni enamorar. Anda ahí piropeando. Pero esos piropos tan horribles, tan feos, tan... No, hombre. ¿Cómo es posible? Usted tiene que tener lo que es la ética profesional. La circunferencia, en cierta forma, ¿para qué? No más no hay derecho. ¿Verdad? Usted tiene que entonces decir lo siguiente. Ve una chica linda. Una. Dice, señorita. Señorita. Su belleza ocupa toda la vereda. Pero le dices a una flaquita. Cuidado que le digas a una gorda. Su belleza ocupa toda la vereda. Entonces, si son dos, señoritas. Este beso para las dos. Repártanse sin pelear. ¡Qué bonito! Si son tres. ¡Ah, carambas! La niña, la pinta y la Santa María. Yo, Cristóbal Colón. Bonito. Educado. Como quien dice, muy importante el poder ser caballeroso. ¿Sí o no? Usted tiene que, en cierta forma, agarrar esas circunstancias para que seamos la situación situada, para que todos lleguemos a la situación. A su orden, es jefe. Muchas gracias a toda la linda gente que está en sintonía de esta bonita transmisión de El Cantín Blas Boliviano, La Cholita Vistorina. Los más sonados del humor. Y soy ballendero, me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy ballendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Y soy ballendero, recorro calles, barrios, colonias, vaso y limpieza. Aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Oigo usted. Y soy ballendero, soy muy feliz pues ya la basura me tiene miedo. Pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero. Soy muy cumplido y como amistad a mi sociedad yo siempre he servido. Soy ballendero, honesto y sincero y a la mugre ven soy yo. Mi bote limpio siempre estará pa' que la basura esté en su lugar. Ni un papelito dejo escapar y un día algún premio me van a dar. Y soy ballendero, vení de noche de mi energía. Yo hago un desoche por mi nación. De limpieza soy campeón y a mi escoba yo la quiero. Y soy ballendero, me gusta limpiar y hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy ballendero, quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Y soy ballendero, recorro calles, barrios, colonias, basura limpieza. Aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Y soy ballendero, soy muy feliz pues ya la basura me tiene miedo. Pero me da coraje que ya las calles quieran hacerlas un basurero. Soy muy cumplido y como amistad a mi sociedad yo siempre he servido. Soy ballendero, honesto y sincero y a la mugre ven soy yo. Mi bote limpio siempre estará pa' que la basura esté en su lugar. Ni un papelito dejo escapar, ni un día algún premio me van a dar. Y soy ballendero, vení de noche de mi energía. Yo hago un desoche por mi nación. De limpieza soy campeón y a mi escoba yo la quiero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Queremos saludar a la Secretaría Municipal de Cultura, del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. A todos los que están a la cabeza de todo esto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad a los más sonados, los más sonados del humor. La Cholita Victorina y el Cantín Blas Boliviano. Bueno, agradecer y quiero contar un par de chistes. Pero antes quisiera ver cómo están los aplausos. A ver esos aplausitos. Vamos. Esos aplausos siento como que me levantan el ánimo para seguir adelante. Y alguien decía por ahí que los artistas vivimos de los aplausos. O sea que vamos a cocinar sarta de aplausos, picante de aplausos. En la mañana al recreo, hijo, al recreo. Aplausos. Voy a contar tres o cuatro chistecitos para despedirnos de esta transmisión. Muchas gracias por su atención. Primer chiste. A ver, los niños son graciosos. Sí, los niños. Una niña se acerca a su mamá. Dice, mami, vos mentirosa eres. ¿Por qué, hijita? Es que me has dicho que mi hermanito menor es un angelito. Le he soltado de la ventana. No ha volado. La misma niña se acerca a su mamá. Dice, mami, tú sabes cómo hacen el amor los tigres. Y su mamá dice, uy, hijita, yo no sé. Porque tu papá y yo somos del San José. Los niños son graciosos, ¿verdad? Pero también hay los mareaditos, ¿no? Los borrachos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sí. Borrachos atrevidos. También hay los borrachos que son tan desatinados estos borrachos que se ponen a orinar en cualquier parte. Detrás del micro. Micro avanza, él también. Borrachos. Por ejemplo, este borracho jovencito, quinceañero, sube al micro. El chofer se da cuenta y dice, oiga, borracho, su pasaje. Está bien, señor, va a pagar. ¿Qué cree que no tengo plata? Borracho saca una moneda de escóbrese de un estudiante. El mismo borracho empieza a insultar a medio mundo. Como hay dos filas de asientos en el micro, dice, los de esta fila son unos tontos. Los de esta otra fila son unos imbéciles. Se para uno y dice, oiga, borracho, ¿qué le pasa? Yo no soy ningún imbécil. Está bien, señor, pásase al otro lado. Por favor. Los borrachos son graciosos, ¿verdad? Pero otro chistecito. Este es un poquito subidito de tono, como quien dice picantito, pero no es necesario hablar malas palabras para contar chistes picantes. ¿Sí? Escúchelo. Si le desagrada, como quien dice, veremos cómo le va, cómo le va. Vamos. Un papá desesperado llega a su casa, abre la puerta del dormitorio y encuentra a su esposa completamente desnuda. Reclamándole, dice, ¿qué pasa? Y la mujer finge un dolor, dice, hay un ataque al corazón, un ataque al corazón. El hombre preocupado va a buscar el teléfono para buscar al doctor. En lo que va corriendo por el pasillo, se encuentra con su hijo de cuatro años. Su hijo llorando. Papi, cuco, ahí en la casa, cuco. ¿Dónde? En el sopero, está en el sopero. El papá, completamente intrigado, se va al sopero, abre la puerta y encuentra a su mejor amigo completamente desnudo también. Reclamando, dice, ¿cómo es posible que me hagas esto? Mira, a ver, mi esposa con un ataque al corazón y vos asustando a la baba. No, pues, así no se hace. Uno bien parecido, bien parecido. Papá desesperado llega a su casa, abre la puerta del dormitorio y es su esposa con otro. Reclama, dice, ¿qué pasa? La mujer se despierta y dice, maldito desgraciado, vos tomar y tomar nomás, ¿sabes? Este hombre que está en la cama conmigo paga la luz, el agua, el teléfono y hasta el alquiler, pues no pagas nada. Y el hombre dice, está bien, hijita, no te enojes. Más bien, tápale, cuidado que se se esfríe. Amigos, muchas gracias, de verdad, yo quiero agradecer. ¿Más? Bueno, pues más. Vamos a contar un chistecito más. Este es un chiste de la vida real. Yo alguna vez trabajé en la ciudad de Santa Cruz. Hace mucho tiempo atrás estábamos con que los del oriente, con que los del occidente, que Coyacamba, que esta situación. Pero no, todos somos iguales y la verdad, escuche el chiste y le va a gustar. Yo estaba trabajando allá en Santa Cruz como, bueno, hacía muebles metálicos, era soldador, estaba ahí trabajando y todo aquello. Y de pronto había alguien que trabajaba en la misma empresa y me tenía con Colla y Colla y Colla y Colla. Hasta que un día, cuando ya terminó todo, me pagaron. Yo tuve que venirme y tuve que, bueno, como quien dice, ya terminar la situación, ¿no? Y entonces, ahí termina, ¿no? Y me dice otra vez, Colla. Ahí yo empiezo y le digo, Señor, lo voy a respetar en el alma, si usted me dice, ¿qué significa Colla? Y el otro decía, Colla, Collinga nomás, pues. Ahí yo le digo, Señor, usted no merece el mínimo respeto de esta persona, porque Colla viene de la palabra Colla suyo. Y yo orgulloso de ser Colla, porque vengo de esa tierra, de esa... Maldito Chiriguano. Y se enojó y me dijo, Elay, pues. ¿Qué quiere decir Chiriguano? Chiriguano es una palabra en quechua, partido en dos. Chiri es frío. Guano... Entonces, la vida real. Ahora vamos con un chiste de adeveras, ¿sí? Dos cambitas llegan a la ciudad de Oruro. Uno le dice al otro, Elay, pues, vamos a dar una hueltinga. Vaya, pues, agarremos un taxi. Agarran un taxi, se van vuelta y vuelta por todo Oruro. De pronto ven una plaza. En la plaza había un jinete y un caballo. Un monumento. Y uno dice, ¿va, y este quién es? Pues, dice, va, yo qué voy a saber, preguntarle al Collinga, pues. Va, mejor no le pregunté. Va, ¿verdad? ¿Quién será? Pues, pregúntale al Collinga. Y el otro dice, ¿no? El taxista, ese es Bolívar, dice. Ah, Bolívar, mira vos, bien, Bolívar, bien. Siguen dando vueltas, ven otra plaza, otro jinete y otro caballo. Otra vez la pregunta. ¿Va, y este otro quién es? Pues, va, yo qué voy a saber, preguntarle al Collinga. Pues, va, mejor no le pregunté. Si el otro era Bolívar, este debe ser oriente. Para que nadie se vaya enojado, damos la vuelta, la moneda. ¿Sí? Dos orureños se van a Santa Cruz a trabajar a la zafra de caña. Ahí en el campo, ¿no? Estaban cortando caña. Y ya un poquito anocheciendo se prenden una velita. Y empieza como todo occidental ahí. Y el campo dice, va, no sea burro para apagar la vela. ¿No ve que a la luz vienen los mosquitos? Dice, ya. Pasa un ratito. Che, cambita. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Los mosquitos nos están buscando con linternas. Las luciérnagas que estaban por ahí. Amigos, muchas gracias. De verdad, quiero agradecer de sobremanera por esta confianza a artistas nacionales bolivianos. Ojalá que nuestro trabajo haya sido de su agrado. De verdad, muy agradecido con cada uno de ustedes. Y en especial con las autoridades del gobierno autónomo municipal de Oruro. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y hasta otra oportunidad. ¡Suscríbete al alcalde de Oruro! Este, Saúl. Un saludo para vos. Este, el que hablaba en miga. Este papá es simpático, ¿ya? Sí, yo soy tu fan, sí, tu rey, ¿ya? Bueno, quiero mandar saluditos a toda la gente de Oruro. También quiero darles una recomendacióncita a las señoras mamás. A ver. Señora mamá. Si tu agua te come tierra, compras y lo te rima. ¿Ya? Ay, mi señora. Si tu agua te pide leche, dale leche. ¿Segue pidiendo, compras y lo leche? Sí. ¿Segue pidiendo, compras y lo leche en tarro? ¿Segue pidiendo, dale con el tarro, se va a dormir? ¿Ya? Ay, también quiero mandar un perro, papá, ¿sabes? Este simpático papá, al alcalde de Oruro. ¿Sabes qué? Señora, alcalde. Este no vas a caminar en el sol. ¿Por qué? Te vas a derreter bombonieres, ¿ya? Ay, también quisiera ser papá fruta hoy. ¿Para qué? Ay, para acompañar ese lomo, pues, ya. Ay, así nomás un saludo muy especial a todos. Quiero decirles también a todos los empleados, domésticos, mamás, fuerza adelante a todos. A todos para que se luchen estando en caseta. Pues, ¿qué vamos a hacer? Encerrados entre cuatro paredes, ¿no ve? Ahora, señora, a usted también otra recomendación. Aguántale nomás a tomar dedos. ¿Y qué vamos a hacer? Se hace renegar, ¿no ve? Enseñale más bien, preparale que lave platos, ¿ya? Sí, hay que aprovecharlo. Soy mentira mentira. Bueno, esta es recomendación para todos. Bueno, yo estoy aquí con mi alcohol en gel. También tengo mi barbejito. Para salir al mercado, a la tienda, lo que sea, siempre ponte mamita. Hay que protegernos. Sí, algunos dicen mamadas. Y dicen, no, pues, de todos modos hay que cuidarnos. Por la familia, por las guaguetas. Y, bueno, pues, por todos. Un saludo muy especial para todos. Desde aquí les voy a enseñar cómo poner ese barbejito. Antes no sabía yo para qué era esto ya. Ahí está. Así, ¿ya? Tu barbejito, basta para tomar ese. Porque he visto, señor, así se ponen. No, está mal. Así es. Ahora, aquí tenemos alcohol en gel. Sí, cuidado que estés comprándote esto para tomártelo. Rico huele, alcohol. Así es. Así es. Así, bien seto, deditos, todo, pues, ya. Hace seto. Así. Hasta aquí también. Así, bien desinfectadito. ¿Ya, señores? Ahora, otra cosa. He visto personas también en la calle caminando nomás. Un poco alejaditos, mamá. Si vamos a ir al banco, un metro alejadito nomás. Sí. Hay que cuidarnos, pues, que vamos a ir, ¿no? ¿Ve? Ahora, otra recomendación. Quédate en tu casa mejor. Sí, un consejo de Tocholeta Victorina para toda la gente de todo el lugar que está mirando. Quédate en casa, Chauzeta conmigo. ¡Aplausos! 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 Que bonita es mi brochita, tiene cuerpo de monteza. Pantalones... ¡Suscríbete al canal!